La concesión de alumbrado público está arruinando a las familias barranqueñas, teniendo que pagar un gota a gota que jamás pidieron prestado. Es un absurdo tener que pagar entre el 8 y 10% de un impuesto y que cada vez que usted prenda el ventilador, la plancha, la licuadora, le esté pagando a los de la concesión. Como lo hice en el año 2006, hoy nuevamente me paro de frente en contra de este atraco a la ciudadanía de Barranca Bermeja, comprometiéndome a ajustarlo a su valor real. Nuestra campaña no está financiada por la concesión del alumbrado público. Por eso tengo toda la autoridad moral para acabar con este negocio, porque Barranca Bermeja no se vende, no se hipoteca y no se negocia.